Esta noche es diferente Tu ausencia se siente tan fuerte Yo no puedo sacarte de mi mente Aunque intente, no se puede Ya no soporto que estés tan lejos Veo tu imagen hasta en mi reflejo Como te amo, es demasiado No puedo ser si no estás a mi lado Como te siento, esto es eterno Si no te tengo, mi vida es un infierno No te miento, no te miento